Los salmistas, Atlántico y Chabelo Morando bajo la sombra de los impotentes El que habita la venta del antísimo Morando bajo la sombra de los impotentes El que habita la venta del antísimo Morando bajo la sombra de los impotentes Yo caminaba en el mundo que yo estaba Y me refugí las manos de él Lo dio de pana, donde no ponia infrastructure Pero mi vida se la diga él Yo caminaba en el mundo que yo estaba Y me refugí las manos de él Lo dio de pana, donde no ponia infrastructure Pero mi vida se la diga él Con las manos en el aire, bueno eso la vale Brinqui no te cargas Dale pa' mañana basta, ponle tu confianza, porque si no alcanzas Pon las manos en el aire, pon eso a la balde, brinque y no te canses Dale pa' mañana basta, ponle tu confianza, porque si no alcanzas Alávalo, adóralo, alávalo, adóralo, alávalo, alávalo, adóralo, adóralo, alávalo El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes No me dejes caer en tentación, cúbreme con tu manto señor Porque infinito o esto no, pon eso a la balde con el corazón No me dejes caer en tentación, cúbreme con tu manto señor Porque infinito o esto no, pon eso a la balde, brinque y no te canses Pon las manos en el aire, pon eso a la balde, brinque y no te canses Dale pa' mañana basta, ponle tu confianza, porque si no alcanzas Pon las manos en el aire, pon eso a la balde, brinque y no te canses Dale pa' mañana basta, pon eso a la balde, brinque y no te canses El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes Morará bajo la sombra de los impotentes El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes El que habita el abrigo delandísimo, morará bajo la sombra de los impotentes